Sacar el garrote La verdad voy a ver Quieren que entienda yo no sé qué Quieren que entienda yo no sé qué Quieren que entienda yo no sé qué Yo no sé qué Quieren que entienda yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Yo sé qué Yo sé qué Te hay ofendido, no hay de volver, te hay ofendido, no hay de volver Y ahora estoy solo, ¿y qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Acumambero, acumambeña, 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 acumambeña Quieren que entienda yo no sé qué, quieren que entienda yo no sé qué, yo no sé qué, yo sé qué, yo sé qué Gracias por ver el video.